Un dispositivo explosivo colocado en un coche patrulla de la policía cerca de la seda del Ministerio del Interior de Yemen mató a tres soldados, dijo el Ministerio de Defensa del país. En su sitio web, el ministerio informó que varios otros fueron heridos cuando las fuerzas policiales acordonaron la escena y comenzaron las investigaciones preliminares sobre el ataque. Los testigos y residentes dijeron que la explosión fue potente. Ali Mohamed, un testigo en el lugar, dijo que escucharon un fuerte ruido, salieron y encontraron a dos soldados tendidos en el suelo y a otros más heridos. Los servicios de seguridad yemení se han culpado repetidamente a los militantes de la base en Yemen de Al-Qaeda en la península arábiga por una serie de atentados contra el personal de seguridad de todo el país. El gobierno ha estado librando una ofensiva contra los militantes desde 2011. Corresponsales de Shinhua, reportantes de Sanaa, Yemen.